bienvenidos a la temporada más mágica del año a continuación te contamos cinco destinos internacionales en los cuales vas a poder celebrar navidad prefieres arena en lugar de nieve celebra la navidad bajo las palmeras con música comida y una brisa cálida punta cana en república dominicana es un gran destino pasea por calles históricas disfruta de la gastronomía y la auténtica magia navideña en cuba sin duda un destino digno de una postal escapa del frío y celebra la navidad en el paraíso aguas cristalinas playas de arena blanca y la serenidad de un retiro tropical en cancún experimenta la grandiosidad de panamá durante estas fiestas luces parpadeantes y un espíritu festivo inigualable viajan el tiempo con la inigualable arquitectura de sus ciudades europa se transforma en un escenario de cuento de hadas en el mes de diciembre estos destinos son sólo el comienzo sea cual sea tu elección la magia de la navidad te espera en cada rincón del mundo aunque